Así que estás buscando eso que llaman EVE, amigo, estás buscando el equipo de la semana Tal vez tenga que hacerte un truco, quizás sea este el jugador que buscas, pues sí, está ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al corner de EA Sports in the Game No está ni enchufado, pero da igual, no importa, es la hora de aventuras, amigos, es la hora del equipo de la semana Tenemos un equipo de la semana que tiene algunas particularidades muy interesantes y que va a hacer que os volváis muy locos Empezamos por el principio, por el principio de los principios, que es lo que estabais esperando, el team of the week Tenemos un team of the week con unas particularidades muy interesantes Tenemos cambios de posición, tenemos ones to ones, tenemos muchas cosas, pero vamos a ello que dijo el camello Bueno, el primero de todos es cómo ha llegado hasta aquí Paco Alcácer Tenemos a Paco Alcácer como MD, como veis aquí con 77 de ritmo, 83 de tiro, 80 de dribbling No está mal, si os toca en sobres seguro que podéis sacar algunas moneditas o lo podéis meter en vuestro SBC de Petit Pero desde luego que los dos goles que hizo para darle la victoria al Barcelona sirvieron de mucho para que esté aquí ahora mismo Y es una buena baza para Valverde para colocarlo en sustitución del lesionado Ousmane Dembélé Y a ver si se hace un hueco y coge confianza porque en España también necesitamos delanteros El tapado de la semana no es ni más ni menos que uno de los one to watch más infravalorados y más baratos que hay en el mercado De hecho si ahora mismo corréis igual encontréis alguno a buen precio antes de que estén en el mercado estos trabores Y que las mejoras se hagan efectivas porque mirad ¿Habéis visto esa carta por favor? O sea es 90 de ritmo, 79 de tiro, mucha mejora en el tiro 86 de dribbling, no está nada mal Y de hecho el 72 de físico en el 80 de pase hace que sea para vuestra banda derecha de la Liga O bueno si vais a hacer alguna squad de Burkina Faso os reto O sea es difícil, un poco complicado pero se puede hacer Así que mucha suerte con estos trabores Y si lo tenías en tu equipo porque te había tocado, era una buena Y acaban de chetar la carta Tu chet de carta Y hablando de chetados vamos con el chetado de la semana que no es ni más ni menos que El que no se seca se moja, Mohamed Salah Mohamed Salah que además de tener su one to watch Que ahora mismo ya estará rocket to the moon de precio Es una carta inform que sale como delantero centro amigos Delantero centro Mohamed Salah 94 de ritmo, 89 de dribbling, 81 de tiro, 73 de físico O sea es una carta bastante escandalosa La gracia es que como la carta inform es de delantero centro La carta one to watch se mantiene Entonces en su posición de extremo derecho Por lo tanto ahora mismo tenemos dos opciones de Mohamed Salah ¿Cuál será más caro? No lo sé Yo desde luego que tenerlo de delantero en frente Me va a costar bastantes dolores de cabeza Espero que no defina tanto como corre Porque... Y vamos ya con el crack de la semana Le crack de la semana Y por qué lo he dicho en francés Pourquoi está Kylian Mbappé en nuestro equipo de la semana El asesino de la Liga Se lo pasa también el PSG jugando arriba Que van a sacar Ibs todos al final de... Antes de llegar Navidad muy probablemente Bueno, Kylian le pasa al revés Que le pasa a nuestro amigo Mohamed Salah Y es que Kylian Mbappé en su carta es de delantero centro Y ahora este inform está como extremo derecho Lo que va a pasar es que vuestra carta one to watch Seguirá como delantero centro con las stats de este extremo derecho Que son bastante, bastante crema ¿Cómo vamos a mejorar este 92 de ritmo? 92 de ritmo ya 83 de tiro 80 de pase 87 de drible 76 de físico Kylian ya estaba chetao Kylian de hecho podía estar en el chetao En el tapao no Pero en el chetao y en el crack Podría estar perfectamente todas las semanas Porque es el chetao amigos Y esta carta amigos Ya el one to watch Cuando marcó los dos goles Se disparó el precio A cerca de un millón Y ahora estamos ya por ahí, por ahí Así que ahora mismo os lo acabo de confirmar Es un momento de no comprarla Porque no vamos a poder llegar ninguno de nosotros Y hasta aquí este equipo de la semana Y tenemos otros jugadores interesantes Que os habréis visto pasar por aquí debajo Pero no voy a entrar ahí Tenéis un link abajo en la descripción Donde podréis ver el equipo completo ¿De acuerdo? Con todos los jugadores Y podréis ver ese Sansone por ejemplo Que es muy interesante Ese Origi Ese Leighton Baines Es duro como una piedra Para la vuestra defensa de la Premier League Pero ahora vamos con el jugador recomendado de la semana ¿Y quién es el jugador recomendado de la semana? Cámara 2 Pues el jugador recomendado de la semana Es Kylian Mbappé Poco podemos decir de Mbappé Que es uno de los delanteros más chetaos Que tenemos en nuestro foot Y ahora esta semana Con el corner hashtag El corner 8 Nos tenéis que enviar vuestros goles A través de Twitter Ahora tenéis más caracteres A ver si tenéis un poquito más de puntería Y no vale jugar contra la máquina Tienen que ser goles En algo que sea online De foot Por ejemplo Foot Champions En Foot Champions los goles valen más Y os llevaréis una entrada doble Para un partido de la Liga Santander O de la Liga 1, 2, 3 1, 2, 3 The best league in the world Amigos Y el más que el más os convenga Si os toca Os contratarán por Twitter Así que si no seguís a Esports España Me parece que no van a poder escribir El gol de esta semana con Higuaín La verdad es que habéis estado un poco flojos Pero aún así Ha ganado este chirlo Aquí tenemos el gol de la semana Este equipo que parece ser Un equipo de la Liga Santander Con Williams Con Muriel Con Enzonzi Con buenos jugadores Buenos chetaos Y de repente Higuaín Que estaba por ahí La escuela en la escuadra Un golazo bastante, bastante bonito Así que felicidades amigo David Moore Que no sé si David Moore Pero en fin Felicidades David Moore Te contactarán a través de Twitter Y además tendremos vídeo el viernes Y vídeo el domingo Pero bueno Que estamos doble ración esta semana Pues sí Tenemos doble ración amigos Aquí en el Corner de Esports Y nada más Soy Tuneo Si me podéis seguir en Twitter En Facebook Si me podéis seguir por la calle Oye ¿Quién te ha faltado en el equipo de la semana? ¿Quién te ha faltado? ¿Quién te ha faltado? ¿Quién te ha faltado? ¿Pelé? ¿Quién te ha faltado? ¿Te ha faltado Neymar Si no ha jugado? ¿Quién te ha faltado? Dejádnoslo abajo en los comentarios Nos vemos la semana que viene Bueno de hecho nos vemos el viernes Pero vamos Que nos vemos pronto